Los habitantes de la localidad gaditana de Zahara de los Atunes le han pedido a su alcalde que tome medidas frente al turismo, ya que pasan de ser 1.300 a 50.000 durante los meses del verano. El alcalde ha contestado que hombre, que va a ser difícil, pero que Zahara no que se pueda.